Luego del pronunciamiento del Partido Liberal al finalizar la reunión en donde la mayoría de la bancada se mostró a favor del apoyo a la candidatura presidencial de Federico Gutiérrez, algunos de los congresistas que la conforman se manifestaron en contra de esta decisión porque afirman que no es coherente con el lineamiento político y la tesis que defiende la colectividad. Uno de ellos es el representante a la Cámara por el Departamento de Córdoba, Andrés Calle Aguas, quien afirmó por medio de sus redes sociales que pese a la decisión que tome el liberalismo, él se encuentra decidido y reafirmó el apoyo a la candidatura de Gustavo Petro. Respetamos la recomendación que el día de mañana se le hará a la militancia liberal, pero nos mantenemos firmes y contundentes en nuestra decisión de cumplirle la cita a nuestra generación, una cita que ha estado aplazada, por la que siempre hemos estado esperando y es cuando Colombia por fin cambia. Dar un viraje al timón, levantar en alto las velas para navegar hacia un futuro de una Colombia donde se pueda vivir sabroso. Esa Colombia como el país potencia mundial de la vida. Vamos a construir al lado de Gustavo Petro lo que nuestra generación ha querido siempre y es el cambio real de nuestro país. Asimismo, manifestó que su voto no será por un Duque 2, ya que esto sería una decisión de indiferencia con su región. No votaré por Duque 2, no podría apoyar la apatía a mi región, la estigmatización de la lucha campesina, la fracasada política contra cultivos ilícitos, el empeño por destrozar las esperanzas de paz, no podría apoyar que esto continúe. Finalmente, afirmó que con esta decisión busca cumplirles a las nuevas generaciones que han pedido un cambio real en el país desde hace muchos años.